Ya la gente honrada y trabajadora están armando su kiosco para ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, con el sudor de su frente aquí en la plaza de Bolívar. La gente está armando sus kioscos, la gente está armando sus kioscos para enfrentarse al día honorablemente con su trabajo. Aquí estoy yo que le canto a la vida, a la honradez y a la grandeza espiritual de la humanidad. I owe me.